¡Ey, esto se haga de aquí! De manera que es ilusorio pensar que nos puede dar oportunidad de revisarlas todas durante esta media hora inicial del santuario Por lo pronto, nos trae Black Saint Noah este video de Anonymous sobre la operación contra la ley Doring Ope Doring, no he visto el video, vamos a revisarlo a ver qué onda Yo no sabía qué iba a hacer hoy mismo, sí, habíamos publicado que se iba a lanzar A ver, vamos a ver El pueblo mexicano ya vieron el efecto con la ley Sopa en Estados Unidos El FBI solo la página Megauplo por piratería y derechos de autor de los contenidos de los archivos y la libertad en Internet Nos quieren censurar todo Pues en México quieren impulsar la ley Doring por un senador mexicano del partido del PAN Quiere quitar la libertad de Internet y mutar a cada persona que suba o tenga contenido Pues las multas pueden llegar hasta un millón de pesos, no dejemos que se salgan con las suyas, pongámosle un acto Pues él dice que si entran a una página con contenido pirata, su IP será rastreada para poder pagar la multa por entrar a un sitio de piratería No somos millonarios para pagar ese tipo de multas La IP tendrá en su poder las direcciones y de todos para poder rastrearlos y poder pagar la multa Aparte ya no podemos estar seguros en la red por culpa de ellos porque nos estarán monitoreando cada momento de lo que hacemos en la web Ya no podemos tener la libertad y nos quieren censurar cada página, hasta en las imágenes quieren tomar el control El senador Federico Doring usa una copia de una foto de la cual no tiene derechos y sin dar crédito para adornar su perfil personal de Twitter Lo que hace es que faculta al INPE para que a través de un procedimiento administrativo Inhiba el que se ponga a disposición contenido sin tener el derecho correspondiente Dijo Federico de la Garza, director de la Motivictura Social Le exigimos al gobierno mexicano que no prosiga con esta ley, pues nos quitaran la libertad de expresión y compartimientos de archivos Me pregunto cuántos archivos tiene el gobierno mexicano sin tener autoría de ellos Se quieren meter en nuestras vidas privadas por Internet Por eso este viernes 27 de enero del 2012 a las 11 horas Anonymous llevará a cabo la operación Doring en protesta a esta ley Apóyanos en esta operación, no dejes que nos censuren Internet Somos ellos, la ley Doring no pasará adelante del pueblo mexicano No dejemos que nos quiten nuestra libertad en la Internet Detengamos la ley Doring es la sopa mexicana El conocimiento es libre, somos Anonymous, somos Legión No perdonamos, no olvidamos, esperadnos A ver, espero que se haya entendido Pero, vamos a hacer algunas anotaciones En primer lugar, espero que sea directo de Anonymous OPE Ibero, que sea oficial ¿Por qué lo puedo dudar? Porque tiene, regularmente cuando se hacen estos videos Se hace un análisis muy específico de la gramática, de la lectura para que se entienda bien Y este video no cuenta con esas características Tiene dos, tres errores gramaticales Algunos errores de puntuación Entonces no sé si sea oficial Pero sí lo es Pues me parece muy bien que el 27 vayan a atacar No sé a quién, pero en función de esta tontería de la ley Doring No le habíamos revisado O mejor dicho, no habíamos hecho video al respecto Porque parecía que no iba a tener ningún peso Pero este animal sigue insistiendo Rápidamente, ¿qué demonios es la ley absurda que propone el irreverente, incongruente y absurdo Federico Doring? Este senador Cete es el mismo encargado de difundir los video escándalos Que por medio de espionaje del CISEN O vayan ustedes a ver de qué Se obtuvieron, pues para beneficiar al Partido Acción Nacional Honestamente, yo no le encuentro a eso mucho de malo Porque gracias a esos video escándalos Nos dimos cuenta de gente bastante corrupta Que gracias a esos videos llegaron a la cárcel El problema es que cómo es que este señor Que viola precisamente la privacidad Que viola los principios básicos para haber encontrado esos videos Y ahora quiere poner una ley que evite todavía más Bueno, que limite la libertad de transmisión ¿Qué es esto? No es como la ley Sopa Ahí le doy la razón al senador Doring Es mucho peor que la ley Sopa Rápidamente un análisis práctico De qué es la ley Doring Básicamente es que cualquier, cualquier página Que tenga, ya sea... Bueno, cualquier página no nada más personal Por ejemplo, el santuario.org que es nuestro Que nosotros compramos el dominio Ok, si en el santuario.org nosotros tenemos un link Que dicen en el INPI O alguien le dice al INPI Al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Que no nos pertenece De inmediato Ellos toman la IP La denuncian La guardan además como delincuente Y de inmediato Te dicen que te mandan No explica en ningún momento cómo Porque es verdaderamente estúpido Decir, oye Tu IP Bueno, de la computadora que te metiste En ese momento Y que tienes este material Que está denunciado Sin ninguna prueba Tienes tres días Para demostrar que ese material es tuyo A ver Primero, no tiene ni manera De ir en ese Bueno, no tiene ni manera de ir Y contactarte Vamos a pensar que Pues teniendo el IP Pueden ir directamente a tu casa Si tienes el IP escondido Van a ir a Kazakistán O a Tayikistán Pero bueno, vamos a pensar Que no estaba el IP escondido Y que realmente llegan a tu casa Y te dan tres días para demostrar Que no Bueno, que el material que tienes es tuyo Esto, bueno Vamos a generalizarlo más No es nada más Si esto está en una página Como el santuario.org Puede estar en tu perfil de Facebook Puedes estar en tu página de tuits Bueno, en tu En alguno de tus tuits En cualquier En tu blog En cualquier cosa Que sea responsabilidad tuya Si hay algún material Que alguien lo denuncie Aunque no sea Violatorio de derechos de autor Tienes tres días para comprobar Que no eres un criminal Después de esos tres días Puede haber multas Efectivamente Mucho muy grandes Y hasta cárcel Vamos a ver Vamos a ver Todavía más A fondo Esta inconsecuencia Y esta estupidez de ley En México Es delito federal Vender piratería Hacer piratería Incluso traficar piratería Técnicamente Sin embargo No es delito federal Comprarla Ni tenerla Si ustedes tienen un disco pirata Ustedes no están delinquiendo Delinquió Quien se los vendió Es una estupidez Porque debería de ser también Delito federal Tenerla y comprarla Pero bueno No lo es Esta ley Doring Se olvida por completo De la ley actual Con respecto a la piratería Si va a ser una torpeza De ese tamaño Oye Empieza desde el principio Tener piratería Es ilegal Tener piratería Es multa No Hasta ahora No lo es El señor verdaderamente No tiene La menor idea De qué demonios Es internet Como bien Como bien decía El video El hecho De promover una ley Así Evitaría que pudiéramos Pasarnos prácticamente Cualquier archivo Tuvimos esta plática Con algunos compañeros De ahí De MBS Bueno gente Estuvimos transmitiendo El domingo pasado Sobre esto Y hablaban Bueno hablábamos Precisamente Sobre el ejemplo De los libros Hay incluso todavía Libros Que en alguno De sus portadas Contraportadas O en algún lugar Del libro Dice por favor No prestarse Porque eso sería Violar los derechos De autor Imagínense que no Pudiéramos prestarnos Libros Bueno Eso es prácticamente Lo que promueve Una estupidez Como la ley Doring Yo no estoy diciendo Que se debe de permitir La piratería En ningún momento Por supuesto Que no estoy Absolutamente En contra de la piratería No hay pretexto No porque seamos Un país de pobres Tenemos derecho De violar la ley Y así No Pero hay formas De hacer Bueno Debe encontrar Formas de hacerlo Porque claramente Insisto Si tiene razón La ley Doring No es como sopa Es muchísimo peor Es mucho más restrictiva Es mucho más irresponsable Mucho más ambigua Damos el ejemplo Nuevamente El PRI nos atacó En veintitantas ocasiones En nuestro canal De YouTube Arguiendo que teníamos Violaciones de derechos De autor De ellos Cosa que Demostramos Después de tres meses Peleándonos Con YouTube Que fuera Completamente Una mentira Bueno La ley Doring Ni siquiera Permitiría Esa discusión De demostrarles Que nunca Violamos derechos De autor Porque jamás Lo hicimos El PRI nada más Nos quería censurar Y nos denunció Absurdamente Y demostramos Con todas las de la ley Que nunca violamos Ningún derecho de autor Y no tenían Ninguna razón Para denunciarnos Bueno La ley Doring Es darle Bandera verde A todos esos partiditos A todas esas gentes Estúpidas Que nada más Porque No me gusta Lo que dice de mí En ese momento Está violando Mis derechos de autor Y sin ningún papel Sin nada Te bajan el canal Y hasta te pueden Meter a la cárcel No señor Doring Tiene usted que aprender Que es la internet Regreso en 55 segundos Ya enclavé Con un solo tema Regresamos con las notas Buenos días Buenas tardes Buenas noches Salud